Todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 30 83 80 05. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la Academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la Academia. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Esto es Planeta Racing, acá hasta las, hasta la una de la tarde, con todo lo que pasó, con todo lo que va a pasar, y bueno muchachos, mucho no sé qué decir, creo que no hay análisis que valga, ¿no? Antes que nada, por supuesto, mencionarles que pueden escucharnos por stream y locucionar, y por supuesto vernos por YouTube de Planeta Racing, y el Twitch de Racing Online, y seguir las redes pertinentes, tanto de Racing Online, OK, como de Planeta Racing. Sin más preámbulos, ¿qué decir de ayer? Creo que es un partido de esos que sí es el último tramo que se ganan como se tienen que ganar ayer, es así, con una lucidez de Rojas, que tuvo un pésimo partido, hay que ser sinceros, y Copetti que definió muy bien para mí, más allá de que muchos dicen, no, el arquero, no sé, esto, lo otro, a mí definió bien, y otra cosa, 1-0. Y bueno, Racing que no jugó su mejor partido, en la realidad jugó un muy mal partido, pero era como ver que ganaron, me parece a mí, o presentía que se iba a dar de esta manera. Lanús, aún con tres derrotas consecutivas en la mochila, te ibas a ir a jugar como te jugó, es la realidad, y yo creo que Racing lo pudo sobrellevar. Tal vez se desesperó por momentos, confió demasiado en Carbonero, que es entendible igual, teniendo en cuenta el nivel que viene teniendo Carbonero, y se desesperó un poco, y los nervios estaban, era algo obvio. Pero bueno, apareció Rojas, apareció Copetti, y Racing está puntero por primera vez en el torneo, dos puntos por encima de Boca, a la espera de lo que ocurra el jueves con Gimnasia, pero bueno, no quiero andar mucho en mi análisis, porque la verdad es que no hay mucho que valga en este sentido, y quiero escuchar ya mis compañeros. Así que hoy voy a empezar con el más experimentado, un periodista de peso específico, el querido Achita Lugueña, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. A ver. ¿Me escucha o no me escucha? Ahora sí, ahora sí. Todo ok. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí. Para mí sí tiene análisis el partido, para mí hay cosas para analizar, me tocó estar, tuve la suerte, de estar en la cancha de Lanús, de mirar algunas cuestiones. Tantas veces Racing pudo quedarse con las manos vacías habiendo hecho méritos para llevarse algo de los diferentes lugares donde estuvo, se me ocurre obviamente el partido con Boca, que el partido con Independiente, en el que más allá de que ganó, pudo haber sido más holgado, el partido con Arsenal, un encuentro contra Sarmiento de Junín, contra Newells. Tantos partidos Racing mereció mejor suerte, no la pudo tener, que ahora se lleva un triunfo en un partido en el cual no hizo tantos méritos. Entre otras cosas, creo que el principal defecto de Racing fue el de dejar que Lanús le marque en qué lugar, en qué momento, bajo qué circunstancias se jugaba el partido. Hay alicientes que creo que solamente se pueden percibir habiendo estado en el lugar y no es capear de haber estado en el lugar. Lanús regó la cancha tres veces antes de empezar el partido. Los pozos que había. No, no, no solamente los pozos, era una pista de hielo, no podían hacer pie, tampoco los jugadores de Lanús, pero está claro que en un contexto en el cual vos tenías una cancha inestable, el más desfavorecido era aquel club o aquel equipo que basara su juego en tenerla en el piso. Ahora, ¿por eso Racing jugó mal? No, pero Racing jugó mal y hay un contexto que agregarle. Dicho sea de paso, en el entretiempo la regaron dos veces más, además. Por las dudas, ¿viste? Por las dudas, como para que quede claro que el agrede se regó dos veces más la cancha. Igual casi, en un momento casi le sale el tiro por la curata, en el primer tiempo de Amores, sale con Copetti, que después se cae Copetti y la jugada no termina en nada. Pero se tropiza con el pasto y pudo haber sido cualquier cosa. Le mando un saludo a la gente que se va aprendiendo a través del canal de YouTube, al señor Matías Sabela y luego el señor Dante Piri también. Brian Müller. Brian Müller también. No sé que no entendí el mensaje de Brian, después lo voy a leer bien. El señor Pepi Lanaj. Iván también. Pero bueno, yendo a lo que tiene que ver con el repaso de la jornada de ayer, más allá de la 17 de la cancha, más allá de entender diferentes cuestiones, yo creo que hay cosas para destacar. Primero, el hecho de, más allá de que Lanús manejó el partido como quiso, cuando Racing tuvo que sacar el carácter lo sacó. Sí. Y creo que hay un mérito fundamental, que no sé si se ha comentado mucho después del partido, porque se ha aludido más a cuestiones emocionales que a otras cosas. Y creo que es el gran cambio de Racing. Le pasó con Colón, le pasó con Atlético Tucumán, y pasó el otro día ante Lanús. Cuando Racing convirtió un gol, se terminó partido. Como tiene que ser. Racing puso el partido en el Freezer. Estas cuestiones, por ejemplo, con Arsenal no le pasó, con Arsenal llegó 15 veces, hizo un gol, a la primera contra, gol de Arsenal. Bueno, Defensa y Justicia también. Con Defensa y Justicia llegó 10 veces, no, 8 veces. Sí, 8 veces. Defensa y Justicia llegó 2, ganaba 2 a 0. Es decir, son esas cuestiones que hay que cambiar. Perdón, ganaba 1 a 0 a Racing y se lo dio vuelta 2 a 1. Ahí está. Algo me hacía ruido en la mente y era eso, justamente. Pero volviendo, sí va al ejemplo. Esta cuestión de, haces un gol y el partido se empieza a jugar como quiero yo. Y en todo caso, si yo no lo quiero jugar, el partido no se juega. Racing hizo jugar los 35 minutos, adicionaron 4 minutos más. Es decir, que se jugaron 14 minutos. Los 14 minutos no se jugó. No se jugó. Lanús no atacó, Racing tampoco. Tuvo la pelota la mayor cantidad del tiempo posible en el área de Lanús. Sí, hay una jugada que te caracteriza todo ese último tramo de Jonathan Gomez aguantando en el lateral. Falcón. Casi 45 segundos contra el lateral. Esperando que venga la mayor cantidad de jugadores de Lanús posible. Y si se podía hacer una falta, que se coman una falta para hacer uno o dos minutos más porque el tiro libre iba a hacer una ceremonia. Pero esas cuestiones son en las que creo que Racing cambió. Se volvió un equipo más práctico que lo que venía haciendo en la primera mitad del torneo. Pero antes eran los fuegos artificiales, atacarlos. No está mal tampoco, ¿eh? No, no. Porque nosotros hemos halagado esa manera de jugar. Pero a veces, y sobre todo en zona de definición, donde lo anímico juega muchísimo, porque ayer lo anímico jugó mucho a Racing, en un momento le pesó la definición. Después, cuando es el gol, es como que se sacó la mochila de encima y dijeron, muchachos, acá estamos nosotros. Ahora estamos punteros y acá el resultado no se mueve más. Es una muestra de carácter. Pero también es cierto que a Racing el partido le pesó, Lanús hizo una sola cosa que había que hacer el partido, que es la parte defensiva del otro, ni se acordó. Y lo hizo muy bien. Di Plácido jugó como aquel lateral de la nuca de Old Boys, que en algún momento Racing fue a buscar. Sí, que de hecho le convirtió en gola a Racing en su momento. Exacto. Siempre tiene un partido especial, Di Plácido con Racing, desde aquella circunstancia con Coca y de diferentes cuestiones. Pero la realidad es que fue un partidazo, fue clave. Anuló al jugador más desequilibrante que tiene Racing, que Carbonero. Sí. Que ayer creo que Racing, y siguiendo en el análisis, yo creo que ayer Racing hizo una de Boca, que es abusar del pelotazo desequilibrante. Exactamente. Boca tiene el error de que le tira 200 pelotazos a Villa y que se arregle como pueda. Ayer Racing, durante 70 minutos, le tiraba pelotazos a Carbonero. Ojo con eso, porque está bueno como recurso, pero no está bueno como sistema, porque además se vuelve predecible. Si vos tenés un lateral o una línea defensiva, o un lateral y un volante que tienen bien en claro cómo anticipar al desequilibrante, se te acaba el 90% de tus argumentos ofensivos. De hecho, el gol llegó por el otro lado. Exactamente. Yo en un momento, pensé que Gago iba, algo que es habitual en Gago, que iba a cambiar las puntas de ambos extremos. ¿Cómo para poder desestabilizar un poco al marcador? Ya está. Ya sabías que Di Plácido le había agarrado la mano a Carbonero, cambiá lo de punta, ponlo la roja del otro lado, y que Carbonero trate de bordar del otro lado, a ver si cambiaba la ecuación. Sí, a mí me llamó la atención eso, y que Rojas pasara a jugar por momentos en el medio, donde tampoco fue relevante, hasta la asistencia. Eso me llamó la atención, porque quedaba Miranda jugando por la derecha, y Rojas tirándose el medio, pero sin poder aportar tampoco mucho juego. Rojas fue de los pocos que intentó. El tema es la ejecución. La ejecución generalmente fue errónea. Es decir, yo le valoro que hasta el último momento, hasta inclusive en la jugada del gol, haya intentado buscar ese pase entre líneas, que teniendo en cuenta cómo estaba parado Lanús, era la única manera, o un remate desde afuera, o una pelota parada, para poder se equilibrar. De hecho, la única llegada que había tenido Razio fue una jugada que fue preparada, porque muchos dicen que salió de casualidad, que es una que Alcaraz, se hace el que va a ir a patear el tiro libre, y después aparece el libre para peinar al primer palo, y que Copetti y Cabececa había sido mal. Esa jugada está preparada. Pero es demasiado poco para lo que Racing necesitaba hacer. Ahora bien, con un equipo parado atrás, abroquelado, 4-1, 4-1, como se paró Lanús, la única manera de quebrar era una pelota parada, un pase filtrado, o un remate de afuera. Bueno, fíjate, con Colón pasó eso. Pio dio el partido con un pase entre líneas para Carbonero. Exacto, exacto. Y justamente por eso, fue tan efectivo el pase, y terminó para desequilibrar. Es algo que Rojas buscó todo el partido. Más allá de que en el gol, creo que hay también responsabilidad de Amores, que lo agarró caminando, si de Amores se queda parado abajo del arco, está morando otra cosa. De Amores creo que pensó que el pase se iba a ir largo, y él podía llegar, y lo agarró mitad de camino, y una definición de Copetti muy buena, parecida a la de Carbonero contra Colón también. Que se frena, espera a ver hacia dónde va, en el caso de Carbonero definió de la pierna hacia afuera, al segundo palo, y en el caso de Copetti, de la pierna hacia adentro, al primer palo. Pero creo que son cosas para destacar, creo que Racing ganó un partido de los que, si las cosas salen bien, va a estar destacado en el video, porque son esos partidos que normalmente se te escapan. Son esos partidos que también te definen para qué estás, que te hacen creer puertas adentro. Mire, cuando decís, el torneo se está dando señales, vos empezás a ver que con Patronato pasó esto, con Central pasó esto otro, con Defensa y Justicia, cuando parecía que te goleaban, pasó esto otro, con Unión pasó esto otro, la jugada que algunos dicen es un error de Lampe, la presión que hace Copetti en 55 metros, algo tiene que ver. Hay que forzar el error para que ocurra. Por eso, si Copetti se queda presionando a mitad de cancha, Lampe se equivoca y la corrige el defensor. Estás a 40 metros, llegás a la pelota. Sí. Hay un mérito y además hay una provocación del error. Pero bueno, más allá de eso y volviendo al partido de Lanús, creo que son esas cuestiones para destacar. Primero, no desequilibrarse, no dejarlo de buscar. Racing no estuvo desesperado en ningún momento, no es como otros partidos que le pasaba a Gago que te acumulaba cinco delanteros, jugaba con cuatro número diez y veíamos lo que pasaba a la carga Barracas. Yo no vi eso y sobre todo esta cuestión. Cuando Racing marca el gol, el partido, muchachos, se deja de jugar, los tres puntos te los llevas a tu casa y pensamos en lo que viene. Creo que son cuestiones para destacar en un partido que fue clave, que fue importante y lo último, por lo menos, de este bloque de análisis que me permito tener. La columna. La columna con la firma de Achita Ludoña, con el hachazo de Ludoña. Ahí está, con el bien. Ahí no va. Lo que me permito decir es hasta hace nueve partidos, ocho partidos, seis partidos si quieren, a Racing le marcaban que no ganaba finales. Hace seis finales que viene ganando. ¿Sí? Y en el único partido que no ganó rescató un punto porque lo tenía perdido. Estaba 4-2 abajo y había errado un penal. No es poco, ¿eh? No es poco lo que está haciendo el Racing de Gago y me parece oportuno destacarlo antes que juegue Boca, antes de que Racing juegue con River y que Boca juegue con Independiente porque quizás después la parafernalia de algunos resultados nos pueden llevar a confundirnos. Está bueno hacerlo con el diario del viernes y no tanto con el del lunes. Es para destacar. Creo que el año de Racing es bueno y puede ser muy bueno si todo sale como queremos. No excelente porque para mí excelente era si ganaba la Copa Sudamericana que era el gran objetivo del año de este plantel. Pero si se impone en un torneo largo que en definitiva termina siendo justo porque en 27 fechas tenés que hacer muy bien las cosas para poder salir campeón me parece que va a terminar redondeando un buen año. Un muy buen año. Ya es bueno. Ya es bueno porque Racing ha tenido diferentes matices se ha sometido a diferentes situaciones y ha respondido en la gran mayoría de todas. Jugando de diferentes maneras incluso porque al final del año Racing se está revelando como un equipo que no es tosco que no es que no piensa que hay una sola manera de hacer las cosas. Racing ha jugado muy bien ha empatado jugando excelentemente bien y ha ganado jugando mal como en la jornada de ayer. Pero también ha entendido sobre todo en este cierre de año que a veces no es necesario hacer el tercer gol antes de hacer el primero. No hace falta brillar. No hace falta brillar. Si quieren brillar agarren Blen y pónganselo al mueble. No jodan. Acá es claro y si quieren espectáculo vayan al Teatro Colón muchachos. Esto es fútbol. Acá hasta ahora lo que se celebra es hacer un gol más que el rival. y creo que el equipo de Gago en el momento clave para entenderlo lo está entendiendo. Exactamente. Yo creo que lo que más le reclamamos a Gago era el tema de adaptarse a las circunstancias de los partidos. Como le pasó con Melgar que la cancha estaba hecha un desastre y Racing como que nunca se dio cuenta o no tenía la sensación de que se había adaptado a la cancha. Por dar un ejemplo de hace bastante ya. Creo que en estos últimos partidos lo noté eso en lo que es la defensa con el avance de los laterales. Yo veo que si bien Mena sigue subiendo no sube con tanta frecuencia como lo hacían anteriormente. Están cubriendo más espacios como que saben que necesita más ayuda Moreno. A ver, antes lo voy a compartir con mi compañero también odio porque estoy seguro que también tiene ganas de hacer catarsis en las cordades de hoy pero una de las cosas que también cambió es esa. Antes quizás Racing iba con los dos laterales la gran diferencia entre Mura y Pichuda es que Pichuda elige más los momentos para ir porque también es cierto que físicamente no tiene el rendimiento que puede tener Mura y Mena ahora elige más los momentos para ir. Antes quizás iba más. Antes subían los dos laterales y los dos defensores quedaban mano a mano. Los dos centrales tenían que cubrir 25 metros de ancho cada uno y 50 metros para adelante y para atrás lo cual es muchísimo para dos tipos nada más. Hoy hacen un movimiento parecido seguramente alguno lo debe tener en la casa ¿vieron esas puertas que son de garage que se giran contra la pared? Bueno si sube el lateral izquierdo el lateral derecho se viene con los dos centrales y se arma una línea de tres. si sube el lateral derecho el movimiento inverso el lateral izquierdo se viene con los dos centrales y se arma una línea de tres. Parece una pavada pero ya agregar un hombre a una zona de cobertura de metros hace que vos tengas más tranquilidad y si a eso le sumás que Moreno está bien parado en el centro y Racing está un poco más corto de lo que estaba al principio del año ahí tenés y obviamente en un área que los acomoda todos de una manera a mí no me gusta mucho explicar esta cuestión de vos lo ves en la tele y ves una cosa y vos lo ves en la cancha y ves otra pero la realidad es que es cierta la tele va atrás de la pelota y el que está en la cancha elige qué sector mirar en qué momento verlo a Arias acomodar a la defensa es un espectáculo aparte y ver cómo cuando encuentra algún bache llama a Ramírez para que hable con Gago o él se va a hablar directamente con Gago para ver dónde están los inconvenientes de la defensa es tremendo y aparte cómo después Gago toma nota porque además tu técnico tiene que ser generoso para entender que la visión del arquero quizá te esté mostrando cosas de las que vos o no te das cuenta o vos crees que está pasando pero no estás tan seguro y la confirmás con la visión de tu arquero Racing en estos últimos partidos ha mejorado en esa cuestión me parece sí coincido coincido pero bueno ahora seguimos un poquito antes de que tengas que partir hacia otros lados voy con mi compa Gonzanoler cómo le va todo bien cómo va Augusto tranquilo me escuchás bien ahí porque tengo la compu como que está el hamster tratando de correr de energía te recibimos fuerte y claro está pedaleando así que bueno me alegro todo tranquilo Augusto tranquilo entre comillas hasta mañana por lo menos a ver el día anterior hay que decirlo de la previa yo he mirado el programa chicos pero se me hace complicado dormí muy mal en la realidad esto no es por ser autoreferencial pero tenía que decirlo pero nada ahora a esperar lo que pase el jueves pero bueno un poquito lo que viste el partido que te quedó más presente el partido me hace acordar a los partidos que jugó Racing contra por ejemplo Barracas y contra Platense por cómo jugó y por las pocas veces que llegó al arco creo que me hace acordar mucho más a Platense porque llegó una vez al arco y hizo gol lo mismo que hizo Racing tuvo una y llegó a concretar el gol creo que fue un partido chivo chivísimo pero que Racing lo jugó mal estuvo muy nervioso muy impreciso creo que que en gran parte de la victoria de Racing no sé si se va a entender lo que voy a decir pero la defensa de Racing para mí fue una de las grandes figuras entre Sigali y Piovi para mí fue un gran partido de la saga central Piovi para mí destacó mucho más que Sigali creo que que el partido de Rojas no es bueno sigue siendo malo como en los últimos tres partidos pero que dio una asistencia preciosa mágica para que haga Copetti el gol que es para mí que es uno de los mejores jugadores de Racing en el año del año porque porque Copetti le pone esa agarra le pone esa actitud no sé cómo estará Copetti en lo físico porque terminó tocado sí en un momento pero la verdad se decía que estaba tocado y no tenía cambios chiste no sé si tendrás algo de eso alguna información al respecto terminó golpeado como sí a ver Copetti basa su juego en el rigor físico y obviamente que eso te expone a que te aboyen todos los partidos sí nada lo va a hacer faltar al último encuentro si quieren apuntar hacia ese lado no hay una chance que Copetti no se pierda el partido yo creo que hasta con Ébola juega no tengan no tengan dudas respecto a eso sí es cierto que sí terminó tocado y tiene que ver con el rigor físico más allá de que realmente sin el rigor físico ayer fue Pichu porque lo abollaron de todo lado bueno dijo sin apagó la tele no no fue tremendo y se notaba y se notaba la patada que le puso Trojansky era de amarilla pero con un olor a roja tremenda no hablamos del arbitraje que eso es bueno pero lo de me hace seña Facundo Martínez de lo de Acosta Acosta parece un cuadazo pero no no es de torpe no quiero decir con esto que Lautaro Acosta es torpe pero sí es torpe pero sí es esa cuestión yo creo que tiene que ver más con torpeza que con una con una jugada artera la de Trojansky ya cuando tomás el riesgo de en una cancha blanda muy regada patinosa ir con los dos pies hacia adelante estás tomando una decisión sí más allá de que fue a la pelota y todo lo que quieran pero se llevó todo sí pero bueno igual Iván llevó a los 300 partidos con la Comisión de Terracin así que en un momento casi no llega ¿no? pero sí, sí, sí casi quería que no llegue a recibir la plaqueta y bueno la verdad es que es una victoria que ilusiona a mí por lo menos me ilusiona que bueno más allá de que Racing no dependa de sí mismo ahora depende de sí mismo más allá de todo de Boca hay que esperar lo que pase jueves porque si logra la victoria de Boca se va a complicar mucho para nada más y hay que esperar hay que esperar al jueves y bueno hay que hay que estar tranquilos paso a paso coincido coincido Facu Martínez ¿cómo le va? ¿todo bien? muy bien muchachos ¿todo bien? ¿me escuchas bien? porque estoy improvisando un poco con el todo bien le di un bobo vamos arriba muchachos vamos ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué tal munición? no, no le di un bobo a mi computadora y me estresó el día pero bueno no importa estoy feliz igual levante levante gracias que los efectos secundarios los tiene usted ¿qué le pasa? dale Pacu a ver decime ¿qué viste al partido? me se solía el hubo a la computadora estoy no, es un poco el partido como lo dijo como lo dijo Hacha una final que había que ganarla yo ya estos partidos si los ganamos todos con un gol de Arias con la parte posterior de su cuerpo en el último minuto no me importa se gana igual partido muy complicado con la cancha no apta para el juego de Racing por fin un partido donde Racing entendió un poco más cómo jugarlo a no obstinarse con el juego lindo abajo como nos pasó con Barracas y que casi nos cuesta tres puntos que nos costó dos yo de por sí como le costó con Platense que lo pudo ganar porque la única que tuvo la mandó a guardar y como nos costó también con Melgar que nos costó también esa derrota no sé si coinciden conmigo que Racing no está jugando últimamente contra los rivales sino que juega más contra la presión de la definición y contra sí mismo puede ser que te juega contra sí mismo porque a ver a ver a lo que hoy Lanús no es un equipo que hoy por hoy le pueda plantar cara a Racing más allá de lo que es el fútbol argentino de que en un buen día cualquiera te gana y en un mal día para descontrar cualquiera pero yo en un momento sentí minuto 80 antes del gol de Copetti y ya sentía esto lo vamos a empatar porque Racing no le está dando la cabeza para jugarlo bueno por suerte entre Rojas y Copetti me taparon la boca y me hicieron gritar como un enfermo minuto 81 pero nada partido que se ganó que había que ganarlo que ilusiona que nos hace esperar a mañana y después al domingo que todo salga de la mejor manera posible y que bueno no lo digo por la duda no lo digo no yo yo no voy a ir con ni la declaración de Rojas ni de Copetti o por lo menos acá desde mi lado no van a escuchar algo algo de ese estilo pero bueno igual lo respeto no estoy diciendo que esté mal o bien cada uno lo expresa como lo viven no sé qué opinás usted está más con Rojas igual lo que te puedo decir de Rojas es el anulo un mufa más grande de la historia de sí coincido coincido pero bueno muchachos se pasó media hora ya ¿ya? sí la columna chita nos hizo el programa y sí tapaba el espacio ¿no? es la cosa mande la tanda mande la tanda que tengo que tengo información ah bueno bueno me gustó me gustó muchachos vamos a la tanda y ya volvemos con más Benita Racing no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Flemini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Flemini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes tenés deudas no podés adquirir tarjeta de crédito préstamos personales te están llamando por deudas impagas nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contactate con nosotros por whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asinos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana racing menciona a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online edición invierno 2022 oliglandia champ el lugar donde vienen todos los famosos a saltar oliglandia champ camas de salto videojuegos y full track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba oliglandia champ lo último en electrónica lo encontrás en luna cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de luna cats luna cats ahora bancando a racing alliance neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alliance neumáticos comercializado por la empresa fleming y martolio volvimos racing online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 planeta racing la confianza no se compra se gana volvemos volvemos con más planeta racing y acá estamos seguimos con todo lo que nos dejó el partido con la nusa y racing y achita me dijo me dijo supuestamente no lo sé no lo puedo chequear yo desde acá que tenía información puede ser para chequear si le dije que algo no se lo dije tenés que acordar o sea no hay otra forma de chequearlo digo que se yo capaz te conoce de otra manera ah no sé podías estar viendo su computadora en este momento no no tenés que verla igual no se pierde nada tampoco que se están perdiendo grandes cosas pero bueno si hay algo que la gente empezó a preguntar desde el mismísimo momento en el cual hasta inclusive diría antes de que termine el partido con la nus la gente empezó a preguntar es cómo va a ser el tema de la venta de entradas y además tengo entradas no tengo no tengo no vendo no regalo no canjeo nadie de acá tiene rompa todo el fin de semana este así que no tengo no consigo no las vendo y no me jodan pero si quieres conseguir las entradas hay que decir de que ¿qué hora es señor Augusto Santillán? ¿qué hora es? las 12 y 37 hace 37 minutos que los socios boda de oro y vitalicios pueden hacer el canje de las populares para socios y socias a partir de las 4 de la tarde también van a poder ingresar en esa modalidad los socios con antigüedad igual o mayor a 20 años con la cuota de octubre 2022 abonada ¿sí? la jornada de mañana a partir de las 10 horas estos sectores pero además los socios que tienen antigüedad igual o mayor a 10 años van a poder hacer el canje de las 10 de mañana ¿sí? sí y desde las 18 todos todo el grupete ¿sí? una cuestión no menor es que cada socio puede hacer un canje hasta de 3 socios más pero tienen que ser del mismo rango claro es decir no es que si vos sos un socio de mayor de 20 años de antigüedad podés hacer el de uno que hace 2 meses que está ¿se entiende el concepto? sí, sí, sí clarísimo exactamente bueno es por ahí luego vendrá todo lo que tiene que ver con con el canje de las plateas así que esto es popular son 30.000 lugares y obviamente por eso también se va a tratar de reservar antes de tiempo una cosa que quiero aclarar si van a ir a platea no hagan el canje popular ¿sí? no es que no hagan el canje popular por la duda me quede decir no hagan eso ¿sí? no lo hagan porque va a ser para peor ¿se van a buscar a platea? hago buscar a platea y nuestro buen mérito señor presidente señor Víctor Blanco ha incluido una iniciativa para lo que viene ¿qué es? que si querés sacar el abono 2023 obviamente voy aclarando cosas que me van preguntando a la medida que voy leyendo por eso por supuesto y pueden ir preguntando acá también en el chat todo lo que lo que precisa ¿no? exacto si tienen alguna pregunta háganla que estamos para eso básicamente obviamente los vitalicios platinos que son aquellos vitalicios que decidieron seguir pagando su cuota para ayudar al club ellos no tienen que hacer ningún tipo de canje y los abonados tampoco tienen que hacer ninguna reserva de entrada porque el abono básicamente es una reserva de entrada exactamente así mismo aquellos que sacaron el mini abono que es el abono que es válido por los cuatro clásicos Diego River está incluido en ese abono e hicieron ya la reserva del lugar ¿por qué se hace reserva del lugar? porque Racing tiene 80.000 socios y el siguiente tiene 55.000 lugares es decir 25.000 socios se van a quedar afuera para que me manden la policía bueno están pasando por acá están buscando para mí se avivaron así que no sé de qué se pueden avivar es poner aceite de cannabis porque se van a avivar en serio no, acá no lo tengo decir al vecino que lo guarde porque le aviso la hizo la hizo Norberto vamos Norberto pero bueno por lo pronto entregate que está rodeado bueno más allá de eso después vendrán los canjes de plantear obviamente no va a haber entrada para los socios olvídense no hay ninguna chance esto no va a pasar así que viene por esa cuestión el tema institucional por el tema deportivo como diría el querido doctor Bilardo deportivo hay que decir que hoy Racing descansa después de varias jornadas de entrenamiento seguido Gago dijo muchachos bajen la adrenalina aflojen un poquito porque además mañana después de entrenar se viene la tensión de mirar gimnasia a boca así que bajemos las cargas y sin problema el parlante del auto anda perfecto de no me digan inconvenientes Racing repetiría equipo obviamente hay que ver cómo terminó Pichud Copetti para mí no hay chance de que se lo pierda y yo no creo que haya un reemplazo tan claro para Alcaraz como para que el jugador que fue el peor de la cancha desde mi modesto punto de vista jugador en este tiempo jugar que para mí fue el peor de la cancha según mi humilde entender no creo que haya tantas variantes como para alentar una posibilidad que salga mi único asterisco si todo está al 100% mi único asterisco está puesto a Alcaraz después hay cuestiones físicas estamos hablando de otra cosa si acá hay un comentario justamente de Matías Abel hablando de Alcaraz que dice me vuelve a dejar en duda si tiene que ir desde el arranque pero es cierto que Gómez hace la diferencia desde el banco coincido totalmente porque el gran problema de Jonathan Gómez es que cuando juega de entrada no tiene el desequilibrio que tiene cuando viene desde el lado y la pausa tampoco porque también lo vimos esa jugada que te decía del lateral sí aparte él llega con un resto físico diferente al resto no es lo mismo jugar 45 minutos que jugar 90 y una cosa que no es menor no es lo mismo jugar sabiendo que vas a ser titular o sea toda la noche anterior haciéndote la cabeza y todas estas cuestiones no es lo mismo entonces en ese sentido a mí me da la impresión de que salvo alguna cuestión no va a haber cambio o sea hablando de lo meramente informativo sí mantenemos los mismos 11 entonces a ver mayores dudas y ahora la la pregunta para los chicos también son para mí Rojas y Alcaraz a ver Rojas creo que con la asistencia va a ser muy difícil que lo saques ¿no? ahora pero en ambos puestos la otra opción es Auche y ni siquiera entró el otro día eso me llamó la atención también que Auche ni siquiera un minuto no no entró de hecho entró Romero a mí me llamó la atención ese ese 5-3-2 con 2-9 con el que Racing cerró más allá que la línea 5 sí se imponía y terminó manejando los tiempos pero pero bueno me sorprendió que no ingrese Auche en un partido de contras que quizás con 15 minutos capaz que podía llegar a lastimar pero bueno por ese lado voy a Racing en el informativo sé que son casi en la última santa yo lo voy a dejar porque tengo que salir a facturar así que no lo dejes físicamente eso sí ¿no? no lo dejes físicamente pero mi corazón está con ustedes sé que van a desarrollar la consigna en el último bloque así los queridísimos Gonzalo Orolier y el señor Facundo Chapo Martínez y por qué no el señor Little Boy a quien aprovecho para saludar Little Boy ¿cómo anda? ¿todo bien? bien supongo que vivo todavía después de lo que pasó para mí se está tomando el pulso se está tomando la presión sí sí estoy con la mano en la garganta todavía porque no bajaron los dos están ahí metidos también todavía yo los tengo en el lóbulo derecho y en el izquierdo ni siquiera en la garganta es una cosa terrible pero ante todo igual estoy feliz los dos acá arriba están ¿no? estoy feliz lo importante es que estoy feliz que ganamos voy a decir una frase que es del vecino pero lo podemos cargar con esa frase y es que el partido de Boca lo voy a ver con un habano y el whisky en la mano ojalá ojalá dependemos dependemos del resultado ojalá 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 porque yo el tocón de la solidaridad no me lo como ni un pedo no ese es raro es llamativo llamativo dicho sea de paso se recuperó Zambrano mágicamente bueno no quiero decir que lo dije pero el señor Medici me enseñó que dijera que lo dije sí sí acá hay que la noticia es una sola todo depende de cómo la vendas tal como comentamos como informamos como anticipamos no diga preguntarte sensaciones porque primero no estás preguntando nada y segundo no se dice preguntarte sensaciones y tercero lo único que le voy a decir es no diga no se pudo no por favor no me hagas esas cosas porque me enerva más que lo ñoqui lo que me hizo yo también esa cuestión o si no cuando dice el partido de Lanús fue un partido complicado se le estrabó ¿cuál es la pregunta? hay muchos que hacen como un análisis pero además no es por y decime y decime qué opinás de mi opinión no por eso ya estamos hablando de cuestiones periodísticas acá pero hay gente que analiza el partido pero un análisis que sí el técnico te iba a decir sí opino lo mismo estamos de acuerdo yo siempre dije lo mismo Little Boyce Augusto Facu yo si fuera técnico a mí me dicen una pregunta de ese estilo me va a ser y cuál es tu pregunta pasa palabra te juro que a todos le contestan el otro día se mandó una hermosa se presenta un periodista un placer conocer le dice el medio un medio kilométrico porque tardó 30 segundos decirle cuál era el medio cuál es la diferencia entre un punto no pero respecto al juego yo no voy a hablar de juego de rival en todo caso hablo de juego de mi equipo excelente pero tú cuál es la diferencia entre uno y otro un punto hablando de de Boca y Racing ayer vi igual sé que Twitter es un submundo hermoso gente de Boca enojada porque le hago gritando el gol desaforado qué sé yo peor todavía gente llorando que vi por Twitter de la plancha de Villa seguimos por ese tema seguimos por ese tema y por el penal que supuestamente no le cobraron a la luz que yo digo competencia tiene que cortar los jugos que querés corto el verso porque lo tiene para que me voy a poner para que la cámara me mire acá lo tiene pero además la pelota pega primero entre la tetilla y en la tercera o sea el reglamento claro si rebota en un lado anteriormente no tiene validez hay gente que en serio tiene que leer el reglamento sí porque para opinar hay que saber se tiene que informar y la jugada del penal de Villa insisto en lo mismo si hay una plancha anterior la jugada que le sigue no tiene validez entonces asesor en serio déjense joder bueno me voy vamos a la tanda a gusto dale nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Planeta Racing y sin la chita de la buena bye bye no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario Academia de Sabores otro concepto en gastronomía sociales y empresariales comunicate con nosotros al 11 66 83 40 62 Academia de Sabores siempre junto al primer grande la mejor cobertura familiar al mejor precio andar obra social de viajantes vendedores de la república argentina planes de salud para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares 0800-345-0184 www.andar.org.ar superintendencia de servicios de salud 0800-322-72583 www.sssalud.gov.ar rnos 12-2104 rmmp-1252 buscanos en facebook www.facebook.com barra planeta racing ángelis argentina somos un grupo de profesionales de belleza desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello ángelis argentina tu pelo se lo merece encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar ¿Tenés cucarachas que son difíciles de eliminar? Te solucionamos el problema te vendemos tu atomizador o te fumigamos nosotros tu casa o tu local mandanos tu mensaje al 116-434-0853 o escribinos a el aleman insecticidas arroba gmail.com y olvídate para siempre del problema La asociación del personal de los organismos de control APOC es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires APOC Juan José Tufaro Secretario General La asociación vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellanera Mataderos Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar desde 1932 soluciones cooperativas a los problemas barriales para conocernos más encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios Comuníquese con nosotros 011-5258-7071 Búscanos en Instagram Somos arroba Planeta Racing Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo este es tu lugar Somos el nexo entre la institución y vos socios y filiales de todo el país sin fines políticos nos une colaborar con Racing colaborar con Racing con el objetivo de abastecer al predio Tita al predio de Ezeiza a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda Contactate con nosotros y empezá a participar facebook barra paso a paso racingquista email tapracingquista arroba hotmail.com.ar Yo milito soy socio no hay excusa asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 Academia Racing Club el primer gran volvimos Racing online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 volvemos 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 con más Planet Racing con lo poco que va quedando esta edición de Meta Racing que se pasó volando quedan 8 minutos para ser precisos más algunos que bueno siempre tenemos nuestro tiempo de edición acá en Planeta pero bueno muchachos ya sin achita podemos estar más tranquilos siempre con la buena data y bueno análisis desde el campo de juego en este caso del partido contra Lanús quería preguntarles obviamente la consigna como siempre de todos los postpartidos es el podio no podio por supuesto podemos bajar vacantes acá está todo permitido pero bueno junto con eso también un poco más análisis del partido y nada ahondar un poco en eso Gonzalo a ver cómo cómo lo vio y bueno el podio no podio lo que quiera aportar es muy difícil en el podio pero yo creo que lo tengo claro en el primer puesto obviamente Copetti que es el responsable del gol que bueno buscó esa pelota que le pasó rojas por entre líneas y hizo el gol más allá de que algunos pueden decir que es un rol de arquero también puede ser tiene responsabilidad de salir a llegar mal pero Copetti diseñó bien y hizo el gol así que el primer puesto para Enzo Copetti en el segundo puesto le voy a poner a Gonzalo Piovi me gustó su partido simple no fue de tanta técnica simple no se complicó exactamente y nunca se complica el partido que llevó y nunca se complicó y en el tercer puesto lo voy a poner a los dos igales la verdad que me gustó a mí sinceramente me gustó el partido del oso en el no podio te corto un segundo con un delantero como San y con Acosta que estuvo jugando más de mediocampista que de volante pero a lo vecchio jugó pero más allá de eso sí fue molesto de todas maneras creo que la defensa estuvo muy muy sólia sobre todo en los pobres momentos de Racing cualquier lateral porque hubo muchos errados en este campeonato por goles que llegaron lateral con defensa con Arsenal y creo que Racing bueno no se descuide en ese sentido y es parte del gran trabajo de la defensa yo tengo una contradicción hay un hombre que pondría en el podio y no podio creo que es el más obvio eso por supuesto igual después se los comento no podio Gonza no podio primer puesto Alcaraz tenía mucha confianza en él pero no completó un gran partido ojalá que en el seriento sea diferente segundo puesto más allá de la asistencia lo voy a poner a Matías Rojas no me gustó su partido está haciendo malos partidos contra los tucumanos contra Colón pésimos partidos y tercer puesto lo voy a poner a Carbonero no porque se encontró con un gran diplácido la verdad es que no pudo nunca pasarlo en uno contra uno hay veces que le lo desplazan en dos contra uno a Carbonero nunca se sintió cómodo quizás por el estado del campo de juego hubo unos controles hubo unos controles que noté que le costaron también por el campo de juego también quería recalcar algo que en el primer tiempo no sé si se acuerdan ustedes que Carbonero se iba solo solo y levanta la bandera al segundo de que toca la pelota Belati estaba habilitado pues sí Belati fue no sé si estaba habilitado estaba habilitado lo vi que estaba habilitado pero delay de bandera punto no acuerdan si con Racing el delay de bandera no existe eso me llama la atención hay que dejar la bandera baja y esperar que termine la jugada para por lo menos qué sé yo anunciar que está adelantado y después verla en el bar bueno pasó con defensa justicia es increíble defensa justicia el gol de Vecchio el empate el 2 a 2 al toque levantó la bandera después vieron no es gol era clarísimo el gol porque si Vecchio no continuaba la jugada no era gol de Racing no podía ser un empate un auténtico empate con el plan de datos de Racing que la tabla le llega al segundo y bueno eso es verdad y después no más que eso creo que esos tres yo me quedaría yo a Carbonero lo pongo por la vara lo mismo que Vecchio por la vara alta que ha dejado en el último tiempo así es de hecho sus propios compañeros han notado que es el mejor y como decíamos con la chita lo explotaron demasiado o lo quisieron explotar y no le salió va a llegar un momento que no podés depender de un jugador solo por más bien que juegue esa es la realidad pero bueno acá creo que coincidimos tanto podio o no podio querido Gonza Facu podio bueno te voy a contradecer vamos a empezar por lo malo así terminamos ah bueno como le gusta a usted obvio no podio bueno voy a poner el tercer puesto a Carbonero no se encontró más que nada también por el nivel que nos tuvo acostumbrado en los últimos partidos que encaró todo y se iba de todo bueno más que nada también por el buen actuar del defensor de Lanús tanto como por el campo de juego que no está en las mejores condiciones no pudo exponer sus virtudes Johan segundo lo voy a poner a Rojas lo salgo un poquito de la asistencia porque hablando del partido netamente para mí hasta ahí se pelean mano a mano con Alcaraz para ver cuál es el peor en el primer puesto lo voy a poner a Alcaraz pero le voy a lo voy a rescatar un poquito a ver porque de Alcaraz no sé si es tan malo el fútbol de Alcaraz sino de la sombra que tiene que cubrir porque puede ser no está Becchio y a Racing le falta la cabeza que piensa la pausa y Alcaraz es otro tipo de jugadores un jugador mucho más intenso mucho más que le da dinámica al equipo pero que no hace no mueve los hilos del equipo por eso yo por eso creo yo que es un error decir que es un reemplazo de Becchio es un reemplazo táctico digamos no es el reemplazo de Becchio a lo sumo si querés si estuviera bien básicamente todo lo demás Cardona podría llegar a ser pero bueno yo creo que estando bien el único igual que se me parece un poquito más el Lolo Miranda que está muy bien sí es un poquito más cerebral con la pelota en los pies que tanto Jonathan Gómez como como Alcaraz sí bueno en el podio voy a poner tercero a Moreno no lo vi perder prácticamente ningún duelo no lo vi perder pelotas que siempre la la típica jugada donde Moreno pierde que es cuando recibe uno de los centrales gira sin ver y pierde una pelota y a Racing sí hubo creo que en el primer tiempo hubo una por ahí pero era como en el momento del equipo que estaban todos nerviosos pero se notaba que se están como acostumbrando el campo de juego parece que hay en ese aspecto pero después si Moreno no tuvo muchos más inconvenientes en el segundo puesto voy a poner a los dos centrales tanto a Sigali como a Piovi en conjunto me parece que lo que le faltaba a Sigali en los últimos partidos que tuvo Insúa de compañero y se lo agregó todo Piovi la velocidad del jugadero un poco más de tranquilidad con un compañero es más rápido a lo mejor más sólido no sé si tanto en la marca pero pero si en todo lo que flojeaba Insúa se ve que Piovi es todo mejor no se complica si tiene que tirar un roscazo lo tira si tiene que dar un buen pase entre líneas tiene la capacidad también de hacerlo y lo dejo en el segundo puesto a los dos voy a dar un pelín dos segundos de ese triángulo de Moreno de Piovi de Sigali a Arias no le peteron el arco o sea le peteron una sola vez al arco más allá de que después en la estadística ve a la nube patió 10 veces sí patió 10 veces sí pero no tuvo que tapar una sola pelota en todo el arco en todo el partido en todo el arco el resto fueron más envíos cruzados que el pero Piovi sacó del área y bueno en el primer puesto obviamente al bueno en Socopetti el veedor del equipo a Rob tuvo una la mandó guardar punto ya después podemos decir si es más responsabilidad o menos responsabilidad al arquero de Lanús pero lo que hizo los últimos tres partidos la que tuvo la mandó guardar las tres veces y esperemos que es lo que vale en su posición es lo que vale obviamente en el 9 y del gol y esperemos que bueno no se le corte esta racha para nada para el último partido que nos queda ojalá ojalá que sea así bueno antes de leer el mío rápidamente y ya despedirnos porque nos pasamos un minuto leo el del querido Matías Abel le dice podio Copetti Piovi Pichud por cariño y luego si no Mena acá coincidimos yo le voy a poner también a Mena ya que estamos hacemos rápido las cosas Copetti Piovi y Mena iba a poner yo en el no podio Alcalá Rojas y Miranda Miranda creo que sufrió el tema de tener que cubrir los Rojas por la banda derecha cuando Rojas se mandaba por el medio Miranda tuvo un sacrificio físico mayor que está acostumbrado y bueno salió justamente del segundo tiempo cuando no estamos acostumbrados a que salga Miranda a los 60 minutos del segundo tiempo y creo que fue por defecto de esa banda derecha que dejó descubierta Rojas es así el no podio conseguimos bastante en la mayoría si lo de Rojas era el único que tenía contradicción de ponerlo por la asistencia en el podio como una mención honorífica pero el partido la realidad que es muy 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 malo tanto ofensivamente que su fuerte como lo defensivo que Pichud que encima estaba con este problema estuvo 10 minutos groby con el golpe que le dieron se notaba que Rojas tampoco colaboraba mucho y además de eso se mandaba por el medio lo cual yo no entendía porque para mí era mejor que cambien como siempre Carbonero por otro lado y Rojas por el otro lado pero bueno serán cosas entre el entrenador y el jugador no lo sé pero bueno muchachos tenemos que despedir se hizo muy corto el programa así que nada seguramente mañana seguiremos con todo con la conducción de Pepi y por supuesto a la espera de que ocurra entre gimnasia y Boca más tripero que nunca muchachos bueno acá quien habla Augusto Santillán con la operación del querido Diego Cariolo quien bueno como siempre cumpliendo su función de panelista medio tiempo así que le mando un saludo acá a la distancia también a vos Gonza muchas gracias por estar y lo mismo para Facu Martínez como siempre sus opiniones filosas son bien recibidas en este programa bueno veremos que pasa mañana muchachos ojalá que nos recontremos con noticias positivas acá Augusto Santillán los saludo y nos vemos la próxima chau chau este programa fue presentado por Titi Deportes tienda online de indumentaria de Racing Club todos los medios de pago envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires así como también a todo el país a través de Correo Argentino comunicate con nosotros por Whatsapp al 11 3083 8005 Titi Deportes sponsor oficial del hincha de Racing